Abajo en el suelo, por ejemplo. Algunos suelos, por ejemplo, es una platea. Cuando yo hago una estructura y el apoyo que tengo de esa estructura es una plataforma, lo que está haciendo la plataforma es que como no son zapatas aisladas, no se hunden, no hay sentamiento. ¿Me entendieron? Cuando yo me paro sobre una tabla de solfía, yo no me hundo, estoy sobre una plataforma. Pero si yo me apego y apoyo un pie en el agua, voy para abajo. ¿Me entendieron? Entonces, hay suelo que por su condición el nivel de resistencia es flojo o está muy diluido. Entonces, eso unifica los esfuerzos de carga. ¿Pero qué pasa? Así como puede ser platea, puede ser que el estudio arroje zapata tradicional o pueda ser pilote o riosta o el tipo de fundación que sea. Pero está basado en un estudio geotécnico. Hacemos una perforación en el suelo y en esta perforación nos damos cuenta del tipo de suelo que tenemos aquí abajo. Y según el tipo de suelo, entonces definimos la carga. La estructura es así, miren. Ustedes tienen un... Bueno, déjame hacerlo con esto mismo. Ah, lo hicieron. Lo perforamos para abajo y salieron muchos... O sea, cuando eso es... Cuando hacen postura, saca la piedra, se dedonda. Y nos damos cuenta, acá es lo que tenemos que hacer. Correcto. Creo que tienen que ser así. Miren, yo voy a poner un ejercito muy bonito. ¿Cómo uno lo entiende? Este es el suelo. Este es una columna. Cuando yo hago una columna, el peso que yo pongo aquí, la columna está hecha porque es un peso vertical. Es la gravedad, el apoyo. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un terremoto, el terremoto no es vertical, el terremoto es así. Se mueve para acá o se mueve para los lados. Pero si yo muevo mucho, miren cómo se comienza a pandear. ¿Me entendió? Y si yo me muevo, se cae. Entonces, yo tengo que hacer que el edificio, lo que yo haga, tenga la capacidad de coger este movimiento. Soportarlo. Por eso, yo voy a enclame al suelo. De manera que aunque yo me mueva, el edificio se mueva con el terremoto y no se me caiga. Pero cuando no hay, no hay, no hay, no hay, se mueve y se cae. Es lo que pasa ahí. El terremoto es para los lados. Entonces, la estructura que voy a hacer arriba del edificio también tiene peso. El peso de nosotros moviéndonos que viene representando el agua, uno caminando dentro de la estructura, o los muebles, o los vehículos. Este peso también hace, tenemos que calcularlo. Porque una columna, por ejemplo, de 270, 20 por 20, me va a aguantar 40 toneladas. Me la va a aguantar. Pero me está contando la gravedad. Manu aún no me está contando el movimiento. Entonces, la fundación que yo haga, me aguanta ese movimiento. Cuando estamos trabajando en temas comerciales, tenemos que tener una responsabilidad con el que me está rentando. Nosotros todos tienen que ser muy seguros para que esto no pase. La mayoría de los suelos, entonces, tienen asentamiento y los edificios se caen. Eso es. Ahora, para calcular la cero. Pero veo a veces que uno por miedo, por miedo, Henry, le metemos más cero de la cuenta. Y el más cero de la cuenta, aunque ustedes no lo crean, debilita la estructura. O sea, vamos a tratar de entender que este concepto que ustedes van a desarrollar, van a ser cuatro etapas. La etapa A, que es lo mínimo que yo haría en una primera etapa para que comienzan a ver resultados. Luego, que sería, si tengo más dinero, lo medium, lo large y ya lo premium etapa. Pero aquí hay un mínimo. Si el dinero aquí, o la cantidad de metros cuadrados, no le alcanza, es mejor aguantarse. Estas eran muy grandes. ¿Entendieron? Si mínimamente ustedes no pueden desarrollar un 20%, yo me aguantaría. De toda la vida. Porque ustedes no van a desperdiciar el terreno. Ustedes, aunque tienen mucha capacidad, le van a poner algo y le van a matar valor. Entonces, si no. Y eso no se lo voy a decir yo. Ustedes mismos como familia lo evalúan, lo ven. En una siguiente etapa, por ejemplo, de esta evaluación, vamos a calcular cuántos metros cuadrados se pueden hacer aquí. ¿Qué cabe ya hice? ¿Cuántos locales comerciales? ¿Cuántos temas en circulación? ¿Cuántos plazos lentos? ¿Cuántas son las locuras que vamos a inventar? ¿Qué se podía hacer? ¿Y qué más o menos costaría? ¿Qué yo haría si fuera mío? Estuviera viendo la rentabilidad cruda. Entonces, entre esas opciones que van a ser puramente financieras, números. Ok, Calderón, yo me siento cómodo como que con esta, con esta. Y de allí, pasamos a una segunda etapa. Que ya sea algo visual. Esto mismo, que ya conceptualizamos, comenzaba un proceso de un diseño arquitectónico. En ese diseño arquitectónico, entonces, llevamos, basado en los datos, a comenzar a ver cómo va a ser el tema comercial aquí adelante. A cómo va a ser el chistecito de las piscinas flotantes. Y lo que no vamos a inventar, ¿qué? A comenzar a ver en un video tridíctor, ustedes lo han visto. Cómo va a ser ya dentro del terreno, todo. Y de ese todo, ese diseño arquitectónico de conjunto, ok, vamos, esta va a ser la primera etapa. Este es pedazo y todavía más. Olvídense de lo otro. Vamos a conversar con este chingo. Y ahí se logan conmigo. Y arrancan por este. Pero tienen que hacer un diseño que lo conjunto, para yo saber. El tema también de hacer un diseño arquitectónico es muy importante. Porque ahí van a ver otras cosas a detalle. Estructura, mecánica, electricidad, hidrosanitaria, tema contra incendios. Todo el tema de la parte legal, ayuntamiento, obras públicas. Y un presupuesto muy detallado, en base a las medidas. Van a saber cantidades de hormigón, de blog, de columna, de perfiles, de data, de todo. Porque ya tenemos los datos para poder calcular eso. Y eso lo ayuda a ustedes a tomar una decisión. Sí, claro. Eso es una de las cosas más importantes. Porque si no, no... Oh, vamos a iniciar, pero no sabemos qué se va a gastar. No tenemos ningún presupuesto, ni idea. Así no. Tienen que tener dos cosas. El presupuesto, por ahora, y lo que cabe. Y más para adelante, entonces ya el proyecto arquitectónico. Hacen un estudio geotécnico. Porque entonces saben que aquí en la vega el suelo es diferente. Ustedes como familia, tienen que ponerse un stop. Cada metro cuadrado que ustedes construyan es igual, un ejemplo, a un peso. Si en el terreno que tengo se pueden hacer 100 metros cuadrados comerciales, pues yo voy a gastar cuántos? 100 pesos. En la medida que hago la mitad y hago 50 metros cuadrados, ¿cuántos gasto? 0.50. Entonces, hay una relación entre lo que el bolsillo nos permite y el tamaño de lo que vamos a hacer. ¿Sí o no? Entonces, yo necesito que tratar de hacer mejor 50 metros cuadrados, sin banco, sin lío, lo que se pueda. Y no ir a los 100 con un banco atrás. Porque ustedes se pueden ir a los 100 con un banco atrás. Pero después cuando tengan ya experiencias, que ya hayan hecho un proyecto, lo desarrollaron, se enlodaron, ya, y ya, y ya, vieron resultados, ya tienen sangre. Pero en este momento, ok, no. Porque ahora en este momento, ustedes lo que están es abriendo el camino, como con un machete, uno va entrando. Pueden encontrarse por inexperiencia, o con un lobo, o con oro. Entonces, el banco me ayuda a una fórmula que yo ya puse a funcionar, meterle un cohete para arriba. Y acelerada. Hice el camino, vi oro, vengan, que aquí es, con todo. Pero no de olín, no olín ya hice. Entonces, comienzan con una parte con la que el dinero alcance, y poco a poco, comienzan con esta parte, y poco a poco, en la medida que va entrando más dinero, pues van haciendo más etapas. Ahora, esta primera parte con la que ustedes van a comenzar, debe de ser bajo el criterio que les estoy explicando. Si el dinero que tienen no le alcanza, para definir el concepto completo, se aguantan un año, y no pasó absolutamente nada. ¿Me entendieron? Yo no puedo salir a construir un Mercedes-Benz, ¿verdad? Un Tesla, y después que no me alcanzó el dinero, para la batería, y el Tesla ahí parado. Mejor me aguanto. Vamos a reunir todo, y lo hacemos de un golpe. Pero lo hacen. Si pueden hacerlo ahora, aprovechan y lo hacen. Pero en función a eso, no puede, porque tiene que quedar bien. Mínimamente, bien. Como siempre yo le digo a ella, nosotros podemos querer algo, pero en realidad el área es la que lo amerita. O sea, nosotros podemos querer apartamentos, pero cuando viene a haber el poder adquisitivo del área, no es para comprar, por decirlo, apartamentos de 5 o 6 millones de pesos. Entonces, la venta va a ser lenta. Entonces, se hace... Prácticamente los apartamentos se empiezan trabajando con lo que se venda. Si no hay venta, pues no es lo que tenemos pretendido, ¿verdad? Entonces, como es un trayecto, bien transitable para Jarabacoa y eso, quedaría bien, creo yo, incluso a ella le gusta, de un comercio. Ya sea como un café bistro, como un restaurante bistro, no un restaurante como lo que es un restaurante-restaurante, sino como un café que se pueda coger para ciertas actividades y eso también, que sea un sitio de... como una posada, de descanso. Que tú vengas y digas, bueno, vamos a abastecernos de... perdón, de hielo, de una cerveza o algo, comemos aquí, descansamos y nos vamos. Porque son trayectos lejos, de la capital, de esos sitios que vienen, diría yo. No, 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 no.